Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar. Y ya sé que te va a gustar, y ya sé que te va a gustar. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar. Zumba, 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 Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba. Zumba, Zumba, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba. Zumba, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba. Lo que sea, que lo baile, volan con ellos, hasta el mundo entero, que lo baile también. Ajá, ok, ok. Zumba, Zumba. Zumba, sois libre pour la Zumba. Zumba, ici c'est la Zumba. Lo que traigo se llama Zumba. Zumba, sois libre pour la Zumba. No se danla en un favorito, silencio en la mano Que me assusta en un favorito Especa, especa, es emodado Especa, es en el favorito Especa, es en el favorito Pero en tanto um o whomalis Especa, es una fija Especa, es una fija Cuando sobs Épecosa Sumba, Sumba, Sumba